Y el gobierno departamental a través del Inder Santander hizo entrega de implementación deportiva a deportistas y a dos alcaldes de dos municipios santandereales. La implementación llega gracias a la gestión y articulación del Ministerio del Deporte y el Inder Santander. Hemos recibido una implementación deportiva para diferentes disciplinas como es el deporte de vela, canotaje, la lucha y la escalada que los municipios de tanto de Florian y de los Santos hoy llevan esta implementación precisamente para seguir fortaleciendo todos esos procesos. Implementación también para escalada, un deporte que se practica en municipios como Florian, ubicado en la provincia de Vélez, que tiene en las ventanas de Tisquizoque un escenario sin igual. Bueno, esta implementación deportiva es muy importante para nuestro municipio, ya que pues estamos iniciando en este deporte de la escalada. Es un lugar hermosísimo que invitamos a todos los deportistas a que conozcan esta belleza natural que está ubicada en nuestro querido municipio de Florian Santander. Otros deportistas que se verán beneficiados son los de vela, lucha y canotaje. Estas disciplinas pues tienen una gran proyección a Juegos Nacionales 2023 en el eje cafetero. Desde el Inder Santander de verdad estamos aunando todos los esfuerzos para poder llevar a nuestros deportistas en las mejores condiciones a estos Juegos Nacionales. Y es que la lucha santandereana es una de las fuertes opciones de medalla que tiene Santander en la máxima cita nacional. Yo creo que le vamos a meter un susto a los mayunos y a los antioqueños. Ahorita logramos cinco euros, tres platas y cuatro once, pero yo creo que podemos estar en siete. Y si se descuidan, le metemos diez. El canotaje también se verá beneficiado en sus categorías base. La implementación llega en el momento adecuado. Tenemos un buen equipo en las categorías inferiores y es algo importante para el desarrollo del deporte a nivel departamental. Deportes y disciplinas que ya cuentan con nueva implementación.